bueno 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 vamos a iniciar vamos a dar principio vamos a saludar a todos los guerreros de san luis a los miseriosos al cazuelas que ya está presente como siempre el inspector checando los bailes el famoso cazuelas ir allá hasta te reconocieron cazuelas pancitas está bien que se conozcan a fondo pero con calma bueno vamos a iniciar voy a saludar a todo el estafano 97 a mi compañero arieli que también por ahí anda mi compañero marcillo y toda la banda que ya está presente para richard y su amor ángeles el pequeño alan los miseriosos que están presentes en esta noche de este lado para saludar próximo lunes 4 de octubre san geronimo tecuanipa sonido fantasma invitan los metálicos raza loca chingos si ni me acordaba un van de la 16 el 10 ritocha la banda cacalotete pasenme los saludos el moreno de momoxan la banda de este lado para almuéganos que también está de este lado ya bailó un chingo esta noche junior bala el capo un miche juan tiernos del barrio chemo san luís en miloyoca para saludar rápidamente a producciones el oso y producciones yasmín que nos invitaron esta noche vamos a empezar a presentar lo nuevo nuevo vamos a empezar a bailar esto es como lo hacemos en New York vamos a hacer un favor vamos a dedicar ese tema a la banda de estados unidos a la banda de nueva york se llama silbando cumbia en nueva york chicas de cacalotetepec jocelyn y la hermosa xochis saludo para cristian almonde que es el amor de mi vida vámonos a bailar el tema que nos dice y esto es como lo hacemos en New York la bandera 42 fernas maris los nenos del sabor llegaron los tres chamacos que huen chiquéis y su esposa May Diego Pinocho Efra La banda del bomberno ayer amosó presente Llegaron los tres chamacos Salmanita Papas Decirle que hay un pintor Dibugando hermosura Tu cara llena de dulzura De amor a Andy, el lobo Guantamazo licenciado con gas El tapangochis Siempre siendo guanieguito El pequeño guanieguito Haz a los reyes Puro fantasma A la gala de axomba Con sentimiento El pato, perros, pirata El mara Guantamazo Pan, 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 pan Chicagos, chicos, cruz, usay yaos El no soy su amor, la bella mini Carina de Guizal El pancitas Internacional Mi compadre Sonido Charlie Y pelona en el cerrito Ya llegó todo el estante Técnico Del sonido de la leyenda Duco Calamado Bombar el famoso Pestaña Enamorado Y su amor Nachelis Por sabor, sabor, sabor Silvano Cumbia Sonideros en acción Doñito Pequeña Sonidera Yair Yair Diana Gano Ángela Gumaro Yashmin Nos vemos en Lapa Guerrero 27 Silvele Cumbia Los famosos Subas De la 10 6 Jerry Tocha Lavanda Cacalote Peque Llegaron Tus Ainaos Puede Pasar Lista Esgrisa Albóndez Y el amor De su vida Todas las chicas Te cagas Los de Peque Dioses Chely Un panamazo Pan, 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 pan La chaga brinca El cóndor vuela Ay caray Rápidamente saludamos Bandama número uno de Puebla Los chamacos En el cielo El negro El chuler El gani El dis El chuki Toda la banda de San Martín La mapa El Simón Y el Diego Que están contigo Pueden pasar A ponerla Del amor Sincero Del grupo Brindis Ah chingaco Madre Esa si se equivocó De baile Pero bueno Vamos a buscar algo Que se le parezca Para que no se sienta Que no la tomamos en cuenta Para Cristian Su amor 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 Quiero mandar el tema Para los malditos 16 En la mira En el rojo Que hoy está presente Con César Juárez La letra más grande Licenciado más grande Ah chingapoco Ya hay dos pancitas Se ve Ah cabrón Uno más grande Que el otro Pero ahí están Los dos son mis compadres Los hicimos compadres Bueno Palvueganos Saquen la coca Saquen la mota Malditos Malditos Guaiguerreros De la mejor flota Disney Cannabis Cumbia Calimán El Pocoyo Y el Cucarrachas Que te acompañan César Juárez Para saludar rápidamente A Raulillo Decirle que hay un granizo En la tierra Se deshizo Niños Velázquez Lo mejor que Dios hizo El Vivixel El Brando Oscar Wendy Aldo El famoso güero Siempre hallados Desde Santa María Zacatepec Vamos a seguir bailando Jóvenes Y les llegó Ramón Pérez Un tema que quiero dedicar Para los cigarritos Desde hace muchos años Camino Real San Luis Que nos vieron nacer Crecer en esta zona Los cigarritos De San Luis Presentes Con la fuerza F Ramón Pérez Vanero Vendenciano Y Fandazo Está impactando Jóvenes Al mundo sonidero Llegaron los ojos rojos El Manzanas El Manzanas Y el Gato Júlia y Amaya Llegó el Moreno Cumbia 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 y Cumbia Pon eso a bailar Cumbia y Cumbia Pabale Suena Constampo Banditos guerreros Banditos guerreros De San Luis Dicen Canabins Talibán Vine el Pocollo Pumburi Chihuahua Lombe Banditos guerreros Amores Todo el examen Mi compadre Sonido La sombra Mueganos Y los dos Manzitas Son casi igual Hasta de rojo Sonido Lunatics Su hermano De Lunatics Ay Ese es mi compadre Fabián Luego le cambias el nombre Congas El famoso Fabián El ingeniero de Illumination ¡Órale! Val Valen Espera César Laigrados son bebés Su esposa Marisol Omar Alexi Allá en el cielo ¡Viva! Cumbia Cumbia Pabale Cumbia Cumbia Pabale El oso y su amor Cumbia Hermosa Miri Carina de cristal Cumbia 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 Pabale Todos sus sellados Casanova Barrio San Mendierro Rodríguez Compeña y Caballo Cumbia Todos los que faltaron Cumbia Llegaron los pitugos Cumbia 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 San Endiero, San Luis de Guiloyon, Pompeya, Chichas, Rodri, Sebastián, Noé, Alex, Sonido, Eclipsa, San Gregorio, Axomba, Ciep, César, Guadal, Somos Raza, Dinamogo, Somos Vaibes, Sin Amor, El Vamoso, Ya Mamá. El Pestaña, Suena los Tampos, Somos Aracel, La Bala de Cuauplancito, Vengado, Sonido, Popo, 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 Somos, Seremos Chico Pert, Riparemos a Martincito, San Luis de Amapa, Bolillo, Durano, Canala, Saler, Scrapy, Palillo, Ulla, Shang y Lidia, Gato, Mimo, Junior, hasta el cielo. Ulla, 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 Todos los Ojos Rojos de Axon, Las dos ocio Raza loca chachihuapa El más secana, Popeye, Tigre, Bebé El Godínez, El Primo, El Nacho, Pedrín El Zombie, El Malo, Graqui Spider, Chicano, Younger Toda la banda, gracias Con orden, licenciado Javier Jaime López, Javier López Mi sacado, producciones El Cotorrito, Sonideros, El Movimiento Mi compadre Raúl Que andan por ahí, Los Guerreros Y El Calaco Saludos rápidamente Para saludar A la mugre y patrulla ya presentes De vuelta a todos Tus haigados, la raza loca Malditos niños sin amor Contigo en esta noche Más grande la letra Oscar y su amor, la Mónica Bandameros de corazón Licenciada la hermosa Xochitl Y la gente de Santa Barbara, la familia Hasta Indianápolis Perra, Alyssa, Acama, Jenny Puro Fandama en esta noche contigo Saludos rápidamente para Huepa Huepa Ley, licenciado La gente de Tlapa Guerrero Que te acompaña Yexa Yexa Loca, San Martín También que nos han acompañado También que nos han acompañado en esta noche Oye el sabor Pistol Pim Vámonos a bailar Esta noche quiero decirles Quiero dedicar este tema A todas A todas las mujeres Que nos acompañan rápidamente Saludo especial para Ángel Jiménez Y el famoso Cachorrito Que dice A mineros de corazón Vámonos a bailar El tema se llama Mujer Mujer Oye el sabor Pistol Pim Vámonos a buscar pareja El saludo para Galarza Y su cara levanta San Luis En Hilo Yoka Cuenta ¿Cómo se llama? Mujer De mucha azul La más bella De San Luis Somos No nos le llamos Hay mujer Malditos Locos Raza Locas San Luis En Hilo Yoka El lobo Una vida entera Montada Fantasfera Mi niña tan escribe Veinticinco años Sin cambiar palco Singular Fantasma Moreno Santa Lidia Su señora Tina Mi compadre Eres lo que yo soñé Señor César Juárez Sonido Fantasma Sonido Chary Los Pelones La sufrida Suya El bueno De Amores De Amores Y ahora El Pasito De Chavo El Pasito De Chavo Eso es Caragales Ya son Pantos Pelos Pira Para Bandas Más Mujer Horrible Cañones Jopeta De Mucha Zula Más Bella Llegaron Los niños Velázquez Se les Respeta Bueno Albo Albo Vive Hato Chiri Patroncito Quebes Juan La Sira Otra Gachita Licenciada Mujer El Oce Y su amor Las mozas Mini Carina Negristán De Mucha Zula Más Bella Llegaron Los Pistupos Ay Mujer Placa Noropoya Quito Kiko Tamagotchi La vida entera De Chachihuahua Salimos San Luis Llegamos Representando Las dos razas Los Caritas Palomos Gachos Son Zobie Señor César Juárez Conmigo Fantasma Haz la Tucha Suya Llegaron Los Malditos De La Urquiza Puros Primos Tequas Pequeño Maticito El Gordito Del Sabor La Lita Raquel De El Pasito De Primos Tequas Los Zúbal De La Dieciséis Jerry Ocho La Banda Cacalote Mujer Llegaron Los Primos Locos De Andal Chaggy Chocula Más De Lani Mar Retoño Manuel Gaby Tori Hay Buque Toda La banda De Los Reyes Y Anechicol Mi Chica De Cacalote Pecho Cacenera La Chely Gru Fantasma Mi Niña Tan Especial Sonideros En Acción La Doñito Pequeña Sonidera Yair Diana Daro Ángel Lo Que Siempre Cumana Yasmina Yair Vemos Lapa Guerrero César Fá En El Estudio Cubia Somos Y Seremos Barrio Friago San Francisco Canepeto Chupibanda Pukin Rapao Babachurre Poner Y El Gañeta Licenciado Vámonos Con Calma Denos Chance Tenemos Un Buen Rato Para Mandar Saludos Denos Un Poquito De Tiempo Nada Más Salud Especial Rápidamente La Lotería Mencionan El Gallo La Muerte Llego El Caballo Los Datosos Llorano Barrio El Tacho El Barrio El Buitre El Mari El Zombie El Cagas El Malo Godine Popeye Y Todos Los Que Faltaron Más Grande La Letra Licenciado De San Matín La Mapa Salimos Salud Llegamos Chicos Fer Raza Loca Palillo Tutti Scrapi Rábano Chanclita Bolilla Y Toda La Raza Loca La Banda Que Está Diciendo Salud Aquí Ahora Baila Licenciado Salud Para Los Malditos Feos La Quince La Mira Los Reyes Aldo Ángel El Guama Hugo Que Te Acompaña César Juárez Saludamos Rápidamente Más Grande La Letra Licenciado Escríbale Con Ganas Salud Para Más Vale La Espera César Tu Bebé Su Esposa Marisol Y El Pequeño Omar Y El Alexis Allá En El Cielo Vámonos Vamos a continuar Con más Música Rigo Y Sabor Ahora Si Oye En Pandava No Seas Gacho Van El Saludo A Todos Mis Carnales Locos Hasta El Gabacho Para El Mateo Oquitos El Bailes El Cachetitos El Turifo Dominic Rugel Jerry Elizabeth New Jersey Chicago El Chandler New Jersey San Lucas Axala Toda La Bandota Ya Los Estados Unidos Tema Especial Para Ustedes Vámonos A Bailar Una Cumbia Sabrosa Una Zambueslana Choluldeca Todo lo es Pequeña Milla Debe el Sabor Pinochito Diego Efra La Habana Del Momento Producción Celoso CELOSO Ton Y el regalo de San Luis, Chimuelo Charly, y el bongas, pescado, chavadrín, y el regalo de San Luis, Chimuelo Charly, 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 y el regalo de San Luis, y el regalo de San Luis, Chimuelo Charly, y el regalo de San Luis, Chimuelo Charly, y el regalo de San Luis, y el regalo de San Luis, Chimuelo Charly, 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 y el regalo de San Luis, Chimuelo Char Se baila brincando y galando En mi barrio nací, en mi barrio moriré Chicos perras al loco Durano, Changa, El Chuy Hasta Susana Gloria Para cariño del vigo Con mucho amor hoy y siempre Los magos rey miseriosos Dada la banda de los reyes gracias Los malditos feos Dícese la mira Los reyes Anoan, el Guamaú En San Luis estamos San Luis es Guiloyoca El Papa es el pollo caperuzo De la velga el moreno Momosa Hasta la muerte fantasma Hasta que te vuelvo a ver Mi compadre Pelón Y todos los sureños 13 Un 23 de junio Un angelito se llevaba a mi canalito Chuy Chicos perras al martincito En el cielo milen En el desierto Las cabeles Tú, mis señales, razas locas Malditos niños sin amor El requiche Tremendos niños Tremendos niños Niños locos colónicos El mirador Todas las andas grifas Arrasan locas Erros muy en locos ¡Esto, mi Jesús! ¡Guerneros, Mumbri! ¡Ixapalá para el Casanovia! Todos los cigarritos de antaño Ganiman Ganimán, guerneros Todos, Juan, Dama, Gracia Tremenda 98.3 Ni Nayiro Chucho Corporativo Próximamente Fantoche Garicia Sonido de la Sopa Invita El Richard Isomoranteli Familia Aca Aseñanapos Melanie y Alice Llegaron las Norteñitas Donde no llegamos Santa Marta y Dal Todos los Miseriosos Norteñitas 14 Ya no serían listo el mole Cuatro de octubre Nos vemos Los Miseriosos en su aniversario Metálico Metálico No soy peor Más los días pasan los años Miseriosos Siempre apoyar la número uno Del Peñón de los Baños Esta se equivocó de baile Hazme el cabrón Por favor Bueno Válido también Familiar de la bruja La esquina del movimiento San Jerónimo Tecuanipan Y nos acompaña Cafeteros Raza Odiada Venialtica Canales de Canales Escuadrones De San Juan de Guimanalco Y San Miguel Papazla Y el famoso Chaguis Ya este juez le quiere mandar Hasta la abuelita Aguanta hijo Tenemos un chorro de saludos Pásamelo comadre Saludos para Monse Cati Liliana de Axomba 100% Pandasmeras Mis corazones Esta noche Para saludar a sonideros En movimiento El famoso Raulito Que nos anda siguiendo la huella Mañana nos vamos Mañana nos vamos San Matito Exmelugan El día Viernes León Guanajuato Vamos a estar transmitiendo En vivo En un evento De la ciudad De León Guanajuato Allá vamos a estar En un evento Muy privado Pero transmitiendo En vivo Para todo México Y Estados Unidos Vámonos a continuar Porque entramos A la parte final Nos dejaron Como los huesos De los cochinos Hasta atrás Vámonos a bailar El tema que nos dicen Una declaración De amor De amor De amor Se llama Si tú Si tú te vas Un estreno De Cedric Bar Enamorados Al centro De la pista Un éxito De César Juan Como dice Yo no quiero que esta vez Tú me vengas A buscar Si tú te vas Para Chicharri que cumpleaños Más Somos las Jackies De Mombox Son calientes Tan cortas Ponte a bailar licenciado Traes a la señora Y no baila Más Y por esta hora Te vas Y por esta hora te vas ¿Qué voy a hacer? Si, ¿qué? Decirte adiós Y te vaya bien A la gana de Jackson No, papas Dos pelos Piratas Malas Van a dar más ¿Qué voy a hacer? Para vos Secarte Y ni lia La sopa Vente mujer Y no vuelvas más Tamagotchi Los Reyes Y el Juan Dieguito Su chamaco No volver La tosa De raza Loca Chachihuahua Amor contaminado Amor desesperado Los niñas, niñas, chiripas Letty Amor contaminado Hasta el gabacho Panamazo perro El sonidito que me gusta Para el huicho Domínguez Nuestro camarógrafo Humana La dieciséis Jerry Tocha La banda Cacalote Gracias a toda La banda Por esperarnos El famoso Pestaño Amor Chérico La canción Espacial Que voy a hacer Decirte adiós Que te vaya bien Hasta siempre Mi amor Que voy a hacer Si tú te vas Chérico La canción Trasmar Uy De lo que hacer Si tú te vas No volver Nunca probar Que voy a hacer Nunca probar Que voy a hacer Amor desesperado Amor desesperado Amor contaminado Saludos para Pedro Y Patricio Suárez Y sus jefas Saludos para el sonido La sombra Y todo su staff Gracias Por el apoyo Esas luces Que bailan Que bonitas luces Quiero mandar Un saludo Para las baby blues Que nos acompañan La barra La barra Sigue funcionando La gente De Lapa Guerrero Y ex Ángelo Julieta Sumami Yasmín El Gumaro Lapa Guerrero Sonideros En acción El pequeño Sonidero Diana Y ahí Lapa Guerrero Gato Y su señora Yo pensé Que me traía Una chela Este cabrón ¿Cómo? Juego de amor Palcarito De parte de domingo Desde San Graciores A Capecha En el famoso Huesos Mucha scraper Banda chiquito Siempre Bandama de corazón Lo que te digo Chaparrito Haz la letra Más grande Hijo No seas huevón Hijo Tan chiquito Y tan huevón Hijo de la señora Ok Quiero mandar un saludo Para el Chiripa Record San Vicente Para la China Para Edgar Leti Juan Y Cata Y los patrones Juan Y Vica Hasta finish California Ay wey Bueno Un saludo Con cariño De parte de domingo Con mucho amor Para Hoy siempre Juegos de amor Quien es la primera O la segunda Licencia Ya vamos hasta la tercera Parte y este Quedó en la primera Bueno ahorita Te ponemos la segunda Para que no se quede Tan atrás Para el Junior Bala Campo Miki Juan Diernos Del barrio Chemos San Luis En Hilo Yocan Y chamangos Vámonos a bailar Porque nos vamos Con tres temas Nada más Jóvenes Así es que Quien bailó Bailó En esta noche Para mi Aigrado Sonido Poster Que nos acompaña El tema Que le gusta Tú me haces Volar Vendígaselo a su pareja Volándese Capoblana Románticamente para ti Vendígaselo a su pareja Miseriosos Y nos le llenas Catorce El Tamagotchi Semitas Mitre Desde Juegocito Juan Dieguito Pocos pero locos Amados del maldito Pocos Chicos perras Alocas Un trece La Mapa Presenta Bolivia Scrappy Shangla Durano Bipo 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 Chulos Que mandaron A Sanloc Bala Yocelyn Yichel Y Cacal Otepe El destino Hoy Nos testa Por tú Balbonay Suica Yarel Manuel San Gregor Yazón Sé que soy Soy Un bandera Diez Seguir Yerri No Echa la banda Cacalote Mi momento Y lo que digo Se acaban las chelas Se acaban las chelas Contigo Con mi chelada Yasmín Y tú conmigo Las mejor preparadas De Cholula Es la verdad Y lo tengo que aceptar Hoy con sonido Pandasma Sonido La sombra Que nos acompaña Que se acaban las chelas Que se acaban las chelas Que se acaban las chelas Zureños Yasmín Yasmín Póngale Comadre San Mateo Guadalá Presente Seguidores del Bandazo Con amor para ti Enca Pérez Enca Pérez Enca Pérez Encielo que hay un granizo Chico Pérez La vana más maldita Que Dios hizo Sus tres Una vez más César Juárez Malditos guerreros Comandamos el pez El rana Chimuelo Món Gacumbia Chava Bombas No podías mandar Primo Logo De Anaño Muñeco Orlando El Buda Chino Morro Líder Los Reyes La Nechizaza Y sin planearlo Yo Te sentía Tan mía Saludos para De San Marriaco Escobar Y lo Manía Richa Marcos Pollo Chinguely Unidad Tox Sonido de la sombra con un bebé, virtual DJ, San Luis San Gregorio, la unión perfecta. Es la verdad y lo que hace, es la verdad y lo que hace, es la verdad y lo que hace. Sonido fantástico, invita al metálico Raza Loka a su aniversario. Es la verdad y lo que hace, es la verdad y lo que hace, es la verdad y lo que hace. Me encanta como eres, tu me haces volar. Todos los ojos rojos de Axomba, La Manzana, discos, El Mazo Nueva York y El Vamoso Gato que está contigo César Juárez. De San Matín, de Amapa, San Luis, llegamos, chicos, Berra, Xaloka, Sur 13, de la esquina del Movimiento Teguanipan, Locos 16, de Banapa, presente. Con César Juárez, para esta niña bonita le vamos a dedicar un tema especial para ella y amigos que nos acompañan. Tema especial a las mujeres. Vámonos a bailar, chicas, 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 espaciales, especiales. De Puebla eres, en San Luis llegaste, sonido fantasma, me gustó como tocaste. Salud especial para el amigo Everardo y su esposa Janet, de parte de Javier y viene la rolita de la Rosalía. Este sí se la sabe. El Vamoso Pestañas y Zamora Araceli de Guaulancino. Vamos a bailar, chamacas, para ustedes, tema especial. El Vamoso Pestañas y Zamora Araceli de Guaulancino. Vámonos a la cumbia. Norneguitas Canduz. Se llama la chica especial espacial. El Vamoso Chiquet y Pequeña Mida. Nenna de sabor Pinocho Diego F. La banda del momento producción es celoso. Nuestro planeta, como se mueve no es normal. Baby, baby, te beso y mi madre. Ramoso Pestañas y Zamora Araceli de Guaulancino. Nenna de sabor Pestañas y Zamora Araceli de Guaulancino. Nenna de sabor Pestañas y Zamora Araceli de Guaulancino. En la tierra se deshizo Gloria en lo mejor que Dios hizo San Miguel Papá Y tu mirada especial Palmase Sandy Carrillo San Mariano Huesco Es el sonidito que me gusta Bueno, en la 10, 6, Jerry, Tocha, La Habana, Cacalote, P Somos traviesos, que es trans Carriesos, Bocorolio, Cholito, Amarillo, Leche Ñoño, Camarón, Sinti, Pollo, Caico, Gloria Con Trimix y César Guay Sube, sube, como estrellas somos luces Y bailando tú te luces Quiero besarte otra vez Quien de los públicos la palabra Mis labios son humanas Entre la una y las estrellas El amor de mi vida Te amo Mi hermosa Nessie Como Cita Alberto Organización de lunares Organización de la raza luna De la una y las estrellas De la una y las estrellas De la una y las estrellas Chimuelos, Chimuelos, Pescao Otro cachito para el Rana, Pescao, Chabatino Ponga feo Cali Eres que corazón Es que eres tan espacial Somos y seremos Malditos guerreros Siempre reinaremos Rana, Pescao, Chimuelos, Monca Y los Chabatino Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Me hallan a la serie de cuando me han sido Y se amaron el famoso Pestañas Amor espacial Y con el sonido fantasma Logos de Sanmiki Chino Yes David Y esto es La electrocumbia Logos rojos y el manzana Los ojos rojos Como estrellas somos luces Y bailando tú te luces Quiero besarte otra vez El famoso Tamagotchi Mis labios son una nave Y tu mirada de los reyes De tu galaxia de placer Donde le gritaban Y si Lunares recorre tu cuerpo Venos de azul Yo te voy descubriendo Tu mirada Sobrenatural Es que eres tan espacial Es que eres tan espacial Dice Dios Los reyes Alex y Lisa Es que eres tan espacial El Daxi y su amor Lupita Te están grabando compañero Chido Chido Ya es famoso el Wicho Domínguez Niños vagos Edgar Juancho Vicentito Freddy Ángel Bueno jóvenes Hasta ahí nada más Nos vamos ya con un tema Nada más Para finalizar nuestra presentación Continúa el sonido La sombra Mi compadre Si Compadre Si Ok Vámonos con un tema El cual andamos Promocionando Fuertemente En toda la República Mexicana El día viernes Vamos a estar allá En León, Guanajuato Donde la vida No vale nada Allá con nuestros amigos De León De León Juventud León Allá vamos a estar con ellos El tema que quiero dedicar A todas las mujeres Que nos abandonan Nos dejan Chicos Somos No lo negamos Raza Loca San Matín La Mapa Camala Palillo Rábano Durazno Bimbo Bolillo Changlitas Scrappy Yoke Sur 13 El tema para todas las mujeres Que nos dejan abandonados Tristes Y dolidos El sentimiento profundo de la cumbia Enamorado El tema especial para el Casanovas y los metálicos se llama Hoy te vas El sentimiento profundo de la cumbia El amor El amor El sabor El sabor El sabor El sabor Vámonos a bailar Un tema con mariachis Se van a retirar uvas Se van a retirar uvas Hoy te vas Hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Dices que ya estás cansada y que no aguantas más Dices que yo no supe valorar Van a junior balas La confianza El cariño Capu, Mickey, Juan Y en los barrios Chema, San Luis En los yocos Tamagotchi, Juan Dieguito Miseriosos Los Reyes Chica de Cacalón De Bellosa La Cheli Mandanbera de Corazón Solo pido una oportunidad Solo una Balrana Y somos la flaquita Pequeña Yami Yo soy Dani Daniel Guerrero San Luis Gracias por acompañarnos, jóvenes Solo una Una más Tocale, Mariachín Sudenios, 13, Pelor Chachihuapa San Martín, La Mapa San Luis Sur, 13 Tu ha llegado Supe, princesa Primeramente, Dios Álvaro, Inalcanzable San Luis Decirle que hay una rosa La Rosa Botoca de Apera Lo decía Aire, te amo La mejor próxima Veinte de Noviembre Mangana Panera, Veneicero Carrusel Chani, Xel Oscar Otro cachito Licenciado Hoy te vas Dices que ya estás cansada Y que no ha Junior Barla, Capi, Mickey, Juan Es que yo Viernos Barrio Y que no ha Venebalo Mis gallados de San Luis El Huiloyoc Lóximamente ya nos vemos Hay niños y la sinceridad Sonido de Chani Los pelones del Cerrito Cincocientas bandasas Mi compadre El sonido Y el buen Fer Animal Yo solo Mi compadre El sonido Fronch De lado a lado Chicos Berry Vámonos Pasan locas Sureños Tres Una más Yo Mañana Los virtual DJ Son bebé Primera comunión Sonido Arsenal Son locura La banda En Indianápolis Babas Que nos está Escuchando Patos locos Que cambiaré Y que hasta el fin del mundo Yo te llevaré Mi compadre Calimán Gracias Mi compadre Calimán Mi compadre 525 Calimán Nadie se le pone El brinco guerrero Gracias Buenas noches Vámonos con la música Él es mi haigado